Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Estamos aquí para hacer un Facebook Live, a lo que se vayan sumando poquito a poco, dirán, ¿por qué Gabriela siempre avisás a último momento? Bueno, soy así, me gustan las sorpresas, ¿sí? Hola Dani, bienvenido, ahí estuve viendo cómo te gustan las serpientes, ¿no? Impresionante, ¿sí? Bueno, entonces, bienvenida Jaqueline, bueno, se empieza a sumar gente, bienvenido a todos los que quieran integrarse, se podrán preguntar por qué estoy acá, bien, estoy acá porque mi canal de YouTube superó hoy, ¿sí? Las 2.000, los 2.500 suscriptos, ¿sí? 2.500 personas que fueron a poner me gusta, más allá de todos los que miran los programas, es muy importante para todos aquellos que hacemos programas para la gente, para compartir, más todavía si es de salud, como en mi caso, de bienestar, es lindo saber que, es lindo saber que la gente los ve, que les gusta, que le dan un reconocimiento, y como ustedes saben, que siempre les digo, toda cuestión que a uno le guste, uno tiene que decirle al universo, gracias universo por estar, ¿sí? Gracias universo por esto, por lo tanto, para que se amplifique y llegue a más gente, voy a festejarlo, ¿de qué manera voy a festejarlo? Y estando un ratito con ustedes, ¿sí? Compartiendo Bioenergia Aurea, que es lo que me gusta hacer, con ustedes, con todos los que tengan ganas de reunirse un ratito conmigo, mire, entró Rafael, Kartikeyan, qué raro el nombre, bueno, Jessica, hola Jessy, bien Antonio, José Carlos García, bueno, bienvenidos a todos a compartir este festejo, este pequeño ratito conmigo, ¿sí? Ustedes se preguntarán entonces, ¿por qué estás tan feliz? Bueno, 2.500 personas para mí es muchísimo, años atrás hubiera dicho, mirá si hubiera pensado que yo iba a convocar a 2.500 personas para que digan hoy que les gusta algo, ¿no? De lo que hago. Esto se lo quiero transmitir a ustedes, todo lo que ustedes hagan, que les guste hacer, que amen hacer, tienen que hacerlo, no tienen que pensar si les gusta mucho a otros o no, ¿sí? Tienen que pensar que, créanme que es muy lindo, ¿sí? Sentir que hay gente que le gusta que recibe algo de lo que uno brinda, es muy, muy lindo. Mirá, entró Susana, bienvenida Susana, Jorge, Daniel, Tegliafico, bueno, bienvenidos, todo lo que me quieran consultar, aprovechen ahora y me escriben, ¿sí? Bueno, el día de hoy, la verdad, no sabía qué hacer, si poner un, si pone gracias, Jorge, si poner un tema puntual, después obviamente que todavía no sé cómo conectar Facebook con YouTube. Como no lo sé hacer, después voy a agarrar y voy a sumarlo, ¿sí? Lo voy a pasar a YouTube, después, ¿está bien? Hola Pablo, bienvenido. Bueno, entonces, para comenzar, ¿sí? Después ustedes me preguntan lo que ustedes quieran, ¿sí? Esto va a ser un ratito para compartir con ustedes. Ustedes saben que la bioenergía aurea trabaja con frecuencias. ¿Qué son las frecuencias? Bueno, son los que otro tipo de tradiciones llaman ángeles. ¿Por qué? Porque justamente hay otras tradiciones que le dicen el ángel de la fuerza, el ángel del poder, el ángel de la sanación. Bueno, para la bioenergía, estos ángeles son frecuencias, ¿sí? Son poderes que todos tenemos, son frecuencias que podemos conectar y podemos tenerlas en nuestro cuerpo, ¿sí? En nuestra vida. ¿Está bien? Bienvenida a Rosario también. Bueno, entonces, otra cosa, más allá de lo que le llaman ángeles, yo, bueno, yo estudié lo que se llama, todo lo que es sanación es seña, ellos trabajan con los ángeles, y justamente es así la sanación es seña, ¿sí? Es el ángel del agua que penetra en mi cuerpo, el ángel del viento, así le llamaban ellos a todo lo de la naturaleza, ¿sí? Bueno, Dani, no te hagas problema, ¿sí? En serio, la verdad, no te hagas problema. Bueno, y hoy dije, ¿sí? Justamente hoy que alcancé 2.500 corazones, como digo yo, ¿sí? ¿Cuál es la energía básica? Porque ustedes, no sé si ustedes sabían, que cada día del año tiene una energía diferente a los demás días. Por eso es importante, por ejemplo, es importante, por ejemplo, saber qué tipo de energía está en el juego en el día. ¿Para qué? Para poder usarlas a favor, ¿sí? Muchas gracias, Susana, muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces, ¿sí? ¿Cuál, si ustedes se preguntan, cuáles son las energías que están hoy, cuando el canal de Gabriela Lunari, de la Bionergia, ahora le alcanzó a las 2.500 personas? ¿Cuál es la energía de hoy? Bien, lo que voy a tomar para contarles, para hablarles de esta energía, es otra forma de llamar estas frecuencias. No es ángel, pero sí, otra forma de llamarlos es genios. ¿Alguien escuchó hablar de los genios? Los genios de la Cábala, los 72 nombres de Dios. ¿Alguien escuchó hablarlo? Háganse de cuenta que Dios tuviera 72 frecuencias. Si ustedes se dan cuenta, cada una de esas frecuencias, multiplicada por 5, dan los meses del año. Hola, Juana, Juana, Fernanda, bueno, bienvenidos, bienvenidos a este Facebook, ¿sí? Hola, Vivi, qué lindo encontrarme así. Bueno, entonces, ¿cuál es el genio de hoy? ¿Sí? Y con su permiso, y con el permiso de Kábalet, que fue el que organizó todas estas frecuencias, tuvo toda esta inspiración para escribir sobre cada genio de la Cábala, si a ustedes les gusta lo que escuchan aquí, los invito a que averigüen después, en la web, en algún lado, cuáles son los otros genios de la Cábala. Por ejemplo, ¿cuál es el genio de tu día de cumpleaños, o el día en que naciste? Porque es importante conocerlo, ¿sí? Y yo, por ejemplo, les digo, el día de mi cumpleaños, yo nací bajo el genio de Beguía, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros que nació bajo la regencia de un genio, ¿sí? Ese genio tiene una energía especial, esa energía especial la tenés vos si naciste, ¿sí? En este día, por ejemplo. Entonces, el día de hoy, ¿sí? Nos acompaña, vamos a literalmente invocar al genio Omael, ¿sí? Omael es uno de los aspectos de Dios, ¿sí? De todo lo que existe. ¿Sí, Jaqueline? Ahí vamos, ¿sí? Ahí vamos. A conectarte entonces con Omael. Omael, ¿sí? Esta frecuencia, esta energía, que en la Cábala se llama genio Omael, ¿sí? Bienvenido, Eduardo Alvarado. Bueno, entonces, este genio que tiene nombres, ¿sí? Se llama Omael, es el genio número 30 de los 72, ¿sí? Tiene una característica. ¿Cuál es la característica? Dios paciente. Tiene que ver con la paciencia. La paciencia no es algo, este, la no actividad, ¿sí? Bienvenida Sandra. Bueno, y se siguen sumando. Bueno, bienvenidos a todos. Entonces, como les decía, la energía de hoy es la paciencia, esa es la energía básica. Dios, la divinidad, en cada uno de nosotros, tiene que generarse, ¿sí? Con paciencia. Hay mucha gente que dice, yo no tengo paciencia. Incluida yo misma, ¿sí? Por más que soy muy activa, siempre estoy en movimiento, hoy en día soy una persona bastante paciente, ¿sí? Porque la paciencia no tiene nada que ver con la inmovilidad. La paciencia tiene que ver con otra cosa, otra cuestión, ¿sí? ¿Qué dice la palabra paciencia? Dice paz, sentir, ¿o no? ¿Sí? Sentir la paz. Y para tener paz, ¿sí? ¿Qué pasa para tener paz? Lo que pasa es que, sobre todo la religión católica, nos metió en nuestras cabecitas, ¿sí? Que para tener paz no tenemos que morir. Entonces relacionamos la paz con el morirnos. Y todo lo que sea paz, hace de cuenta que te aleja de la alegría, de la felicidad, del estar con energía, pero esto no es así. Tener paciencia significa tener esa inteligencia divina para poder darle tiempo al tiempo, para poder esperar el momento adecuado para decir algo, para hacer alguna cuestión, ¿sí? Cualquier cuestión que queremos poner en juego en nuestra vida, es importante que veamos cuándo es el mejor momento. Siempre hay un mejor momento, por lo tanto. ¡Hola, Lore! ¡Bienvenida, Lore! ¡Y Anastasia! ¡Ay, qué lindo! Bienvenido a Morillo, entonces. Muy lindo. Muchas gracias por estar acá, ¿sí? Bueno, Silvina Álvarez también, Lucrecia, Lore, ¡qué lindo! Bueno, me desconcentro porque veo gente que quiero mucho, ¿sí? Walter Arena, bienvenido. Bueno, entonces, como les iba diciendo, la energía de la paciencia que está en juego justamente el día de hoy, hoy 23, y cada 23 de agosto, la energía más fuerte que hay es la de la paciencia. Por lo tanto, toda la gente que nos falta paciencia, deberíamos reconectar con los 23 de agosto, ¿sí? El día como hoy. ¿Por qué? ¿Para qué nos va a servir la paciencia? La paciencia nos va a servir para todo en la vida. ¿Querés dinero? Hace falta paciencia. ¿Querés tener este? ¿Querés que te vaya bien con tu pareja? Hace falta paciencia. Si querés mejorar, hace falta paciencia. ¡Hola, Elizabeth! Bienvenida, bienvenida. Entonces, ¿sí? La paciencia es una parte muy importante de la gente más evolucionada. ¿Qué quiero decir con esto? La gente que más recorrido tiene, la gente que sufrió mucho en la vida, la gente más grande, tiene más paciencia. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Y por qué será? ¿Porque son más grandes nomás? No. Es porque la vida le mostró y les demostró, ¿sí? Que es necesario tener paciencia. Tenerle paciencia a la vida misma. Porque la vida misma tiene sus altibajos, ¿sí? Tenernos paciencia a nosotros mismos. Tenernos paciencia quiere decir también aceptar que a veces estamos tristes, a veces estamos enojados y no podemos rechazarnos por eso. Porque son emociones, ¿sí? Entonces, la aceptación de nosotros mismos también tiene que ver con la paciencia que nos tengamos. Tenerle paciencia a nuestros hijos cuando no comprenden o cuando están más grandecitos que estar metiendo la pata en todo momento, ¿sí? Ahí es cuando más paciencia debemos tenerle. Nosotros los padres, ¿está bien? Y en cada aspecto de la vida. También cuando uno se cruza con colegas, con compañeros, con amigos que están pasando por un mal momento. Ahí no es momento para dar lecciones ni para retar al otro, ¿sí? O alejarse. Ahí es momento para escuchar, ¿sí? Escucharlos. Es momento para tenerles paciencia. Y recordar que nosotros alguna vez estuvimos mal así también, ¿sí? Entonces, la paciencia es muy importante. Para compartirles, ¿sí? Cabalet, el que ha hecho toda esta ciencia de lo que son los genios, Adriana Escornavaca, ¡bienvenida! Bueno, entonces vamos a ir acá a decir... Vamos a leer la plegaria que tiene, ¿sí? En este libro de los genios de la Kabbalah que Cabalet pone a disposición del público para el que tiene el libro. Yo hoy lo voy a leer para ustedes. Presten atención, no importa de qué religión sos, Dios es el mismo para todos, ¿sí? Así que conectate. Si no crees en Dios, conectate con la naturaleza, con el universo, con eso que te llegue. Y vamos a leer, voy a leerles ahora, la plegaria para Omael, Dios paciente. Y recuerden que Dios está dentro nuestro, ¿sí? No hace falta llamarlo a gritos. Hay que conectar con esa parte que todos tenemos una parte buena, por más que nos equivoquemos, ¿sí? Todos tenemos esa parte y nos hace falta tenernos paciencia, digo yo, a nosotros mismos primero, ¿sí? Muy bien. Vamos a leer entonces, voy a leerles lo que es la plegaria a Omael. Presten atención qué palabras, ¿sí? Dice, Omael, Dios paciente, tú eres mi esperanza, Señor eterno, en ti me confío desde la juventud. Omael, Señor, quisiera que a través de mí pudieran venir al mundo almas nobles y elevadas. Quisiera que me eligieras para transmitir la vida a seres superiores que den testimonio de tu reino. Pero si la necesidad exige de mí que de mí vengan seres deformes de cuerpo o de alma, abre, Señor, mi cuerpo al amor para que en mí encuentren las virtudes que deben adquirir en su peregrinaje humano. Dame, Señor, el don de vivificar la facultad de sacar vida en aquellos que ha tocado el ángel de la muerte. Miren qué interesante. Ojalá, Señor Omael, pueda ser aquel a través del cual Lázaro vuelve a la vida. ¿No es hermosa la plegaria? Más allá de lo que cría cada uno, ¿sí? Acá lo que nos está diciendo es que con la energía, con esta frecuencia de la paciencia, podemos sanar hasta nuestros cuerpos. ¿Cómo podríamos sanar nuestros cuerpos? Volver a la vida, a un cuerpo que se está muriendo, como Lázaro vuelve a la vida, dice aquí, ¿sí? Entonces, la paciencia nos está sirviendo también, la debemos utilizar para sanarnos. Si estamos enfermos de algo, vamos a tener, ¿estás seguro que si estás enfermo de algo le tenés paciencia a tu cuerpo? Si estás resfriado, si estás con gripe, si tenés mal el hígado, ¿sí? La paciencia es un don, es un talento, que si no lo tenemos a primera, tenemos que desarrollarlo. Es muy importante para estar sanos en la vida, ¿sí? Bueno, luego, Cavallet en el libro, ¿sí? Las plegarias que tiene, luego dice, hay una frase que se llama exhorto. El exhorto significa, es como que el genio nos hablara a través de ese libro. ¿Tienen ganas de escuchar qué nos pide ese genio para darnos paciencia? ¿Tienen ganas? A mí me gusta mucho hacerlo. Les voy a comentar que parte de mi aprendizaje ha sido sola, yo sola con los libros, y recorrí estos 72 ángeles dos años consecutivos, día a día. Dos años consecutivos lo hice, uno por uno. Así que, al que le guste todo esto, lo invito a que lo hagan, porque la verdad es hermoso, no tienen que pagar nada, día a día van a tener una frecuencia que incorporar, y los lleva a crecer mucho, ¿sí? Con uno mismo sobre todo, ¿está bien? Muy bien. Voy a leerles entonces el exhorto, piensen como si el genio nos estaría hablando. Nosotros le pedimos, le agradecemos al genio Omael por estos 2.500 corazones que se unieron al canal de YouTube de la Biodergia Aurea y le estamos haciendo en su honor a esta energía de la paciencia este programa de hoy, ¿sí? Vamos a leer el exhorto. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos pide Omael? Muy bien. El Eterno me ha confiado la multiplicación de las especies y la perpetuación de las razas y yo te he designado a ti para que hagas las funciones de generador. De tu pureza depende, peregrino, que el producto final sea adecuado a las necesidades de la tierra. Si tu simiente es luminosa, las almas hermosas cual abejas acudirán a ti. Si en tu simiente hay tinieblas, seres deformes y contrahechos accederán a la vida. De tu limpieza depende que la tierra y el cielo sean mejores. De tu limpieza depende el que puedas transmutar lo corrupto en materia regenerada y armónica. He dispuesto al fuego primordial en torno a tus átomos materiales, de manera que la más ligera chispa te permita arder en sagrados afanes. Puedas tu peregrino con esa chispa encender en ti grandes hogueras y bañarte en ese fuego como en un manantial. ¡Guau! A mí me encanta el exhorto de Omael, ¿sí? Si se dan cuenta, Omael suele ser el genio de los médicos, de los enfermeros, de los terapeutas, de todos aquellos que les gusta la sanación, la curación, ¿sí? La limpieza frecuencial. ¿Vieron que hasta habla de limpieza? ¿Vieron que habla de limpieza frecuencial? Dicen que cuanto más limpios estemos, más vamos a poder activar en nuestros átomos, dicen. ¿Ustedes recuerdan bien dónde están nuestros átomos? ¿Sí? ¿Dónde están nuestros átomos? Bien, tenemos el cuerpo, vamos para adentro, como siempre digo, están los órganos, de los órganos están formados por, ¿por qué? Por tejidos, los tejidos por células, tenemos que llegar a los átomos, las células formadas por moléculas y las moléculas son las que están formadas por átomos, ¿sí? Ese mundo atómico, ¿no? Que se creía que era lo más chiquitito de todo antes de que venga la física cuántica. Bueno, en esos átomos Dios nos dice ahí puse la chispa en tus átomos, cosa que uno enciende con la paciencia esa chispa divina y nosotros nos podemos convertir en fogatas, dice, ¿no? Porque toda esa energía puede desparramarse por todas las células del cuerpo y limpiarnos y sanarnos y hacernos mejores seres humanos. Entonces, a todos los invito, ¿sí? Al día de hoy conectarse con esta frecuencia de la paciencia, meditar un poco, un poquito, no hace falta aislarse, pensar, ¿a quién no le tengo paciencia? ¿A quién sí? ¿Qué he ganado las veces que he tenido paciencia? ¿En qué me conviene tener paciencia? Hola, Jessy, bienvenida. Nos vimos esta mañana, volvemos a encontrarnos. Bueno, y hola, Leonor, también, bienvenida. Entonces, el día de hoy es para conectarse con la paciencia, ¿sí? no importa sea lo que sea que tengas, créeme, tenés que experimentar la bioenergía, la bioenergía es para vivirla, por lo tanto, ¿tenés un problema físico? Conectate con Omael, con ese genio, conectate justamente con esa frecuencia de paciencia y conectá esa paciencia con eso que te duele, con esa enfermedad, para que Omael te ayude a curarlo o te te lleve a esa terapia, a eso que te va a ayudar a sanar, te enseña el camino. Hola, Betty, después voy, ¿eh? Bueno, ¿sí? Entonces, vamos conectando con esta energía de hoy de la paciencia y también recuerden que es muy importante que si tenés un problema mental, tenés un problema con la pareja, tenés un problema con el dinero, no importa, en todo es muy, muy importante, ¿sí? Conectar con la frecuencia del día a día, por eso es tan importante que todos hagamos bioenergía nosotros mismos, ¿sí? Que ustedes no esperen a encontrarse conmigo para activar la bioenergía, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene que activarlo día a día, todos tenemos, nacimos, si nacimos en este planeta y estamos respirando, tenemos la posibilidad de utilizar bioenergía, ¿sí? Entonces, entonces lo que vamos a hacer es aprovechar estas frecuencias, ¿sí? Y aprovechar y agradecer a todos los que me acompañan siempre. En este caso está Leonor, que ahí estaba viendo, porque el día de ayer hicimos un programa con, en el programa de Juan Carlos, que me invitaron a hacer una entrevista, hicimos un par de correcciones, ¿sí? Y ahí Leonor, yo no recuerdo exactamente qué era lo que quitamos, ¿sí? Y ella me está diciendo me duele el cuerpo después de lo que trabajaste. Si es normal, sí, Leonor, normal es cuando se mueve algo muy fuerte, ¿sí? Porque el cuerpo queda como medio inestable, pero lo que sí podemos hacer es aprovechar, ya que estamos ahí, ¡ay, miren qué lindo! Entró Inés, Marcelo, bueno, bienvenidos. Entonces, lo que podemos hacer, Leonor, para usar, para que todos lo hagan, vamos a, si me das el pie para que pueda usar este tu caso, ¿sí? Me voy a conectar con Leonor y vamos a conectarnos todos los que estamos aquí por medio de nuestras líneas medias, nuestra médula espinal, vamos a reconectarnos todos los que estamos aquí y todos los que después vean este video, recuerden que lo voy a subir también a YouTube, ¿sí? Vamos a conectarnos con la frecuencia de Omael, este genio de la paciencia, que nos incremente la paciencia, ¿sí? Para la vida, para las personas, para todo aquello que no entendemos, para todo aquello que nos duele. ¡Hola Raquel! Mi vida, ¿cómo estás? Bueno, vamos a incorporar la paciencia desde nuestros átomos, moléculas, células, tejidos. aquí, este, vamos a, vamos a, hay muchos que tienen problemas en los tejidos, vamos a nivelar paciencia en esos tejidos, hay algunos que están degenerados, otros están lastimados, bueno, vamos a ponerle paciencia para que nuestra paciencia permita que la inteligencia de nuestro cuerpo sane los tejidos de cada órgano, de cada músculo, vamos a incrementarlo ahí, vamos a fortalecernos todos, vamos a incrementar la paciencia también en nuestros hogares, en nuestros barrios, estoy recordando el barrio San Lorenzo, qué lindo, bueno, vamos a incrementar esa paciencia, todos, cada uno conéctese con su barrio, con toda la zona, no importa con qué vecino nos llevamos bien, con cuál nos llevamos mal, vamos a enviarle a todos paciencia desde nuestro corazón a todos, ahora estamos todos colmados de paciencia, así que vamos a aprovecharlo, también a nuestras ciudades, a nuestros países, yo estoy en Argentina, Argentina necesita mucha paciencia para con los políticos, para con la economía, pero créanme que yo tengo fe en que Argentina va a salir, está viendo lo peor, la noche más oscura, sale todo a la luz, pero gente, vamos a salir adelante, claro que sí, entonces, vamos como argentinos, y si estás en México, hacelo desde México, si estás en Estados Unidos, lo haces también, ¿sí? Vamos a conectarnos, conéctense cada uno con su país y llénenlo, ¿sí? de paciencia, para que todo el resto del país le tenga paciencia a ustedes más adelante y que ya tengan algo a favor también, ¿sí? Que nuestros negocios, nuestras cuentas bancarias, nuestras, todo el ingreso de dinero esté lleno de paciencia, ¿sí? Esa paz, esa tranquilidad, que haga que todos los que nos deben nos paguen, que haga que llegue ese dinero que debemos para que pueda estar todo equilibrado, centrado, estable en nuestras vidas, ¿sí? También, ponernos que haya paz entre los grupos, entre hombres y mujeres, entre grandes y niños, ¿sí? con los ancianos, creo que todos tenemos que aprender, ¿sí? Aprender de qué de la naturaleza, la naturaleza tiene paciencia, observen una flor, por mucho que nosotros ponemos una semillita, ¿sí? Y nosotros nos vamos y le decimos la semilla, por ejemplo, de, no sé, de algo, de calabaza, por mucho que le echemos más agua, no podemos decirle, ya sacaron una calabaza ahora, ¿sí? No se puede, tiene, esa planta tiene la paciencia divina, sabe cuándo esperar y cuándo salen las flores, cuándo sale el fruto, y cuándo vuelve, ¿se entiende? Esa paciencia tenemos que generar nosotros mismos, por ejemplo, un embarazo, ¿sí? Una mujer se embaraza y por mucho que quiera acelerar las cosas, no puede nacer el bebé, ¿sí? Entonces aprendamos de eso. Nuestros proyectos también necesitan un crecer, necesitan esa paciencia de parte nuestra. Entonces, ¿de qué vale ponernos nerviosos, preocuparnos, entrar con dudas, empezar a generar un montón de cuestiones? No nos sirve, ¿sí? Sin embargo, tampoco nos funciona muy, 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 muy bien cuando no tenemos un plan. Todos tenemos que dirigirnos día a día a mejorar nuestra vida. Recuerden, toda vida se mejora, toda vida, ¿sí? No importa lo que tengas, no importa, todo puede ser mejorado, ¿sí? Y esto no se trata de seguir vivos eternamente, no es eso. Pero sí, si nos tenemos que ir a otra vida sin dolores, sin sufrimiento, así nos tendríamos que ir felices, ¿sí? Naturalmente, dejando todo, todo perfecto aquí y así ahí sí irnos a otra vida, ¿sí? Pero irnos sufriendo, con dolores, con pobreza, eso no está bien. Eso lo tenemos que cambiar, ¿sí? Muy bien. Bueno, me gustaría después saber si el dolor ya pasó o si todavía te sigue doliendo, la que me dijo que todavía tenía efectos secundarios de los de ayer, ¿sí? Bueno, gente, un segundito, si quieren hacerme alguna pregunta, voy a responder tres consultas el día de hoy, ¿sí? Por agradecimiento a las 2.500 personas. Espero que todos estén suscritos a mi canal, ¿sí? Y si no, recomiéndenlo, ¿sí? Así aportan. Bueno, ¿quién se anima a hacerme una consulta? ¿sí? Voy a responder tres. A ver, los leo. Vamos, vamos, anímense. No importa que sea, ¿sí? Puede ser un dolor, puede ser una enfermedad, puede ser este algo mental, emocional, lo que quieran. ¿sí? El dolor dice me siento un poco mejor, pero todavía es poco, ¿sí? Vamos a fortalecer para que haya más velocidad, vamos a incrementar la velocidad en las células de Leonor, porque está un poco lenta esa célula, ¿sí? Está un poquito lenta, por eso no siente el resultado tan rápido. Vamos a acelerar un poquito eso, ¿sí? Y vamos a quitar todo el estancamiento de su barrio, mucho estancamiento, ¿sí? Por eso ya como, está en el barrio y en vez de ayudarla a progresar, como que medio tira para abajo. Vamos a separarla de eso, bienvenido Daniel Hersh, uy, qué apellido raro, Hersh, chal, no sé cómo se lee. Bueno, bienvenido. Vamos a, este, a ver ahí Leonor si te sentís un poco mejor, ¿sí? Bueno, consultas, ¿hoy no hay consultas? Qué raro. A ver, a ver Jorge, ahí fue Jorge, mirá qué lindo. Bueno, Jorge, te quiero mucho, te aprecio mucho, vamos ahí. Jorge dice, hoy me siento irritable, cómo enojado. Espero escucharte, me relajo. Bueno, vamos a ver a qué le pasa a Jorge, ¿sí? Hoy me siento irritable, claro que sí. Ahí hay irritación. Ahora, la irritación esa de dónde viene, Jorge, ¿sí? Viene de tu cuerpo, viene de tu mente, viene de tu mente. Entonces, lo que vamos a hacer es separar irritación y mente, mente e irritación. ¿Y cuál es el origen de esa irritación? Los demás, la gente, la gente acumulada, ¿viste cuando se junta mucha gente? Bueno, vamos a quitar, ahí vamos Jessy, damos un segundito y ahí vamos con Noé. Bueno, vamos a agarrar, vamos a hacer, vamos a corregir ahí, quitamos todo eso, a ver, voy a ir un poquitito más arriba, a ver, ahora el irritable, lo he enojado, y ahora vamos a fortalecer a Jorge para que acepte más la vida, ¿sí? La vida tal cual se presenta, vamos a separar juicios y críticas de la vida, la vida y los juicios y las críticas de todos nosotros, ¿sí? vamos a mirar la vida con una sonrisa, ¿qué te parece Jorge? ¿sí? Vos tenés una hermosa sonrisa, así que a sonreírle a la vida, a Omael, a esta energía hermosa que hay hoy, ¿sí? Para que, este, si surge esa irritabilidad de cosas que no nos gustan, que nos molestan, que la miramos, la observamos, la dejamos vivir y la limpiamos, ¿sí? Para que no se quede vivir en nosotros, no lo tenemos ni que rechazar ni que dejarnos a vivir acá, porque no funciona así, ¿sí? Bueno, a ver Jorge, a ver cómo te sentís, ¿sí? Bueno, la segunda dije tres, ¿sí? La segunda va a ser de Jessy, que está diciendo, Noé tiene dolor de cuello y espalda, bueno, vamos a ver a Noé, me conecto con Noé, Noé, vamos a ver si es cuello y espalda, pero a mí me dice la debilidad que no hay ahí, o sea, no viene, el origen no está ni en el cuello ni en la espalda, ¿a dónde está el origen del dolor? El origen del dolor está viniendo de la línea media, de eso que yo siempre le digo que es el sistema nervioso, entonces vamos a, vamos a reconectar estas zonas doloridas con el tronco encefálico y de vuelta al 100% de las veces y vamos a quitar del tronco encefálico todos los dolores que pueden haber quedado acumulados, los borramos de ahí, y ahora conectamos las zonas doloridas con la médula espinal y de vuelta y quitamos todos los achaques, ¿no? De estar mucho sentado, del trabajo cotidiano, todo eso lo borramos de la médula también, sacrocoxis, esa cola energética de los animales, vamos a conectarla con los lugares doloridos y de vuelta y vamos a borrar de esa cola todas las veces que a Noé en otras vidas le cortaron la cola, ¿sí? Vamos a borrar todo eso al 100% de las veces. Muy bien, yo sé que ahí va a ayudar un poco, vamos a borrar eso, reiniciar, recalibrar y rejuvenecer, ahí Leonor decía mejor, bueno, qué lindo, y vamos a ir a la tercera, ¿está bien? ¿Cómo opera tan rápido, Gaby? Es impresionante, dice, porque no lo hago yo, Leonor, lo haces vos, ¿sí? Yo conecto con tu inteligencia y tu inteligencia lo hace, no lo hago yo, ¿se entiende? Porque es rápido, ¿sí? Por eso quiero la clínica, para que todos los que sean miembros de esa clínica aprendan a cómo manejo la energía, porque lo hace cada uno, yo simplemente detecto a dónde está el problema, nada más, ¿se entiende? No es que lo hago yo, ¿sí? Por eso actúa tan rápido. Bien, yo me animo, dice Alba, muy bien, acaba la tercera entonces, Alba Figueroa, yo me desanimo con frecuencia, ¿de dónde podría venir esta situación? Bueno, vamos a analizar acá a Alba, ella dice que se desanima, ¿de dónde podría venir esta situación? En realidad, la debilidad en ella es en todo lo que se le viene encima, ¿sí? Todo lo que se le viene, vamos a, eso la debilita, es como que hay mucha incertidumbre en la vida de ella, ella no sabe bien qué puede pasar en un rato, vamos a quitar toda la debilidad de la incertidumbre de la vida, ciento mil y millones debe ser la debilidad, vamos a quitarle la incertidumbre a todos, vamos a borrar esa incertidumbre, qué va a pasar, qué no va a pasar, ya veremos qué va a pasar, ¿sí? Por mucho que pensemos, nos imaginemos, nos sirve eso. Bueno, entonces, vamos a afrontar, nos quitamos, gracias a Alba, toda esta incertidumbre, vamos a volver a ver la pregunta de ella, este desánimo, ¿de dónde podría venir? Y está hablando de esta situación, ¿sí? La situación no es la que ella cree, ella cree, está hablando de, conscientemente dice que ella piensa que es desánimo de ella, pero está hablando de una situación específica, esa situación específica es una situación que se ha dado en tu primera infancia, Alba, siete, ocho, nueve años, cuanto mucho, en esa etapa de tu vida has vivenciado una situación no familiar, más social, social, ¿sí? Podés buscarla en tu barrio, podés buscarla afuera de tu casa, busque en un club, búscala, en una iglesia, no lo sé, pero es a nivel social, eso, te trajo mala información, vamos a separar y a resolver todo lo que te trajo esa situación, resolvemos y disolvemos, vos vos después buscás, porque no vamos a borrar los recuerdos, simplemente le vamos a quitar todo lo que te hace daño, vamos a quitar eso, tal, vamos a quitar todas las emociones, ¿sí? Las emociones que han quedado ahí, ahí voy a ver, porque por ahí son específicas, para ser más rápido, voy a ver qué emociones han quedado en esa época, y de todos aprovechen a ver cómo lo hago para sacarlo de ustedes mismos, ¿sí? en esa época ha quedado tensión, vamos a liberar toda la tensión que quedó de esa época, Alba, en segundo lugar, ha quedado confusión, lo que ves, vamos a separar la confusión de lo que ves y lo que ves de la confusión al 100% de las veces, para todos los que estamos aquí, no solamente para Alba, quitamos la confusión, celular en tu casa, Alba, hay mucha confusión con las relaciones, no tenés muy en claro quién es quién, ¿no? ¿Quién es tu amigo? ¿Quién te pretende en otro sentido? Ahí hay mucha confusión, te vas a reír cuando te lo digas, ya sé, pero bueno, sale mucho esto, ¿sí? Te convendría delimitar bien qué quiere cada uno de vos, ¿no? Porque ahí hay mucha confusión. Bueno, vamos a resolver y a disolver, eso era lo que tenía, a ver Alba, ahora cómo te sentís, o sea que no era el ánimo, ¿sí? Muy bien, gente, voy a leer ahora, bueno, Arcelia se sumó recién, Félix, bueno, los invito a ver el programa desde un inicio, ¿sí? Jorge, perfecto, gracias, dice, yo también te quiero, bueno, sonreír, mil felicidades, no a vos corazón, a vos, Cindy, Jaime se sumó recién, bueno, obviamente, sumados, fúmense para la próxima, ¿sí? Hagan preguntas, hagan, ojalá que los tenga a todos, a todos en la clínica, ¿sí? Yo les garantizo que no va a ser cara, ¿sí? No va a ser económicamente cara para que puedan estar mucha gente, créanme que quiero que todos hagan lo que hago yo, ¿sí? Va a ser como una escuela, mes a mes vamos a ir aprendiendo, ¿sí? Ojalá que estén todos. Bueno, Julia, dice, tengo un euragia, ay, qué lástima, bueno, vamos a hacer una cosa, yo sé que dije, tres, ya está, pero hoy, en honor a estas 2.500 personas, guau, bravo, que están siguiendo mi canal de YouTube, vamos a ver, vamos a hacer una cuarta, ya sé que está afuera, pero no importa, ¿sí? Vamos a hacer esto extra, una más, ¿sí? Por Julia, Julia Baldovino, ¿saben por qué? Porque dice, tengo neuralgia del trigémero del lado derecho, mucho dolor, para la gente que no sabe lo que es la neuralgia, es terrible el dolor en la cara, no se pueden ni tocar a veces, no sé cuál es el nivel que tiene Julia, pero voy a intentar ayudarla, ¿sí? Para que ella vea lo mágica que es la bioenergia aurea, ¿sí? Vamos a ver a Julia, ¿sí? Voy a ver Julia, Baldovino, vamos a ver, pasa que tu sistema nervioso central está muy decaído, voy a tratar de fortalecerlo al máximo, borramos razones, y todo el efecto. Estoy preparando tu cuerpo para poderte ayudar con el tema de la neuralgia. A ver, la neuralgia, la neuralgia del trigémenico es lo más importante, sí es lo más importante, vamos a ver a dónde la causa primera, la primera debilidad que ocasiona neuralgia, ¿física o no es física? No es física, es psíquica, por lo tanto, lo que vamos a hacer es limpiar cuerpo, mente y espíritu de Julia, Baldovino, definitivamente de toda contaminación psíquica, pasada, presente o futura, de esta vida, de otras vidas, de ancestros, de conciencia colectiva, de hijos en esta y en otras vidas, de mascotas, incluso, que han sufrido y también te relacionás, de los espacios de tu casa, a ver, en este caso, de fotos, fotografías y cuadros, también vamos a borrar, pero vamos a tratar de limpiar, resetear todo eso de tus células, de tu sistema nervioso a cero menos infinito, reiniciar, recalibrar y rejuvenecer, esa es la primera debilidad originaria del dolor del trigémino, vamos a la segunda debilidad y así debilidad tras debilidad uno va trabajando hasta que el dolor desaparece, pero esto, bueno, lleva obviamente una sesión o más sesiones de biología, no interesa, vamos a tratar de ayudarnos un poquito más, vamos a otra debilidad, la próxima debilidad, a ver, Julia, debilidad, es física, ahí ya nos tenemos que ir al cuerpo, nos dice que física, entonces, ¿dónde está? ¿en lo micro o en lo macro? Está en lo macro, o sea que en algo más grande, está en los nervios, en los nervios craneales, si no saben, tenemos 12 nervios craneales, 6,6, todos se conectan para la derecha y para la izquierda que salen acá del cerebro, ¿sí? Y unos son para ver, el otro para el olfato, para la vista, bueno, comento, ¿sí? Entonces vamos a ver ahí, para ser más rápido voy a ir a leer, voy a ver cuáles son esos nervios del trigémino para poder ver cuáles son los nervios que tienen debilitados, ¿sí? Porque la verdad que no me los acuerdo y como ustedes saben yo estudié psicología, otra cosa, no medicina pero terminé, bueno, aprendiendo sí o sí de los, de cuerpo, ¿sí? Es importante aprender del cuerpo. Bueno, entonces, vamos acá, vamos a ver, lo primero vamos a poner igual a todos los nervios entre sí, vamos a ponerlos igual porque esta desigualdad te está debilitando ciento mil y millones de veces, vamos a corregirlo y a borrar esta debilidad, a cero menos infinito. Ahora, vamos a ver si hay alguna, a ver, vamos a ver, hay alguno con herida, parece, hay alguno que está herido, vamos a ver cuál es, es el nervio glosofaringeo, vamos a fortalecer los nervios glosofaringeos y a quitar cualquier herida de esta vida, de otras vidas o de ancestros de los nervios glosofaringeos, derecho o izquierdo, de Julia y de cualquier persona que vea después este video y que también tenga, ¿sí? Neuralgia, a ver si también le alivia. Vamos a quitar cualquier herida, cualquier trauma de esos nervios a cero menos infinito. Ese nervio glosofaringeo está congestionado, vamos a descongestionarlo, desbloquearlo y a desestancarlo al ciento por ciento de las veces. Lo conectamos con la médula espinal y con agujeros negros, quitamos los desperdicios celulares, células muertas, sustancias en descomposición, se limpia así, muy bien. Ay, Juana, bueno, vamos ahí, vamos a ver si hay otro. En los nervios, no. La próxima debilidad es, el trigémino es el quinto, fíjate, pero, no, no es. Vamos a ver la próxima debilidad, vamos a literalmente quitar el dolor acumulado en el cuerpo, lo borramos a cero menos infinito. Borramos las razones y todo el efecto acumulativo. Separamos el dolor del cuerpo y el cuerpo del dolor. Lo borramos a cero menos infinito. reiniciar, recalibrar y rejuvenecer. Y ahora voy a fortalecer a Julia para que pueda cambiar todos estos patrones a su ritmo, ¿sí? Hola, Nadia, mirá qué lindo, hermoso tu hijo, el más chiquitito, lo conocí el otro día por Facebook. Bueno, vamos a fortalecer acá y bueno, ahora no podemos seguir, ¿sí? Pero Julia, con bioenergía, claro que se puede trabajar, ¿sí? Claro que se puede reducir, obviamente, el nervio del trigémino, ¿sí? Que les cuento a la gente, cuando duele eso, no hay, no hay una terapia, no hay una medicina que te saque ese dolor, ¿sí? Ahí la bioenergía ahora es genial, pero hay que ir uno por uno detectando todas las debilidades. Bueno, Julia, me gustaría que me digas si al menos alivio un poco el dolor, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, gente, bueno, ahí dicen gracias, Sara López, ¡oh, qué lindo! Ángel Funes, bueno, bienvenidos, si ya me voy despidiendo, ¿sí? Porque esto era para festejar y para amplificar, hemos pasado un lindo momento. Bueno, soy Noé, dice, ¿ya componeme el rato? Claro que sí, Noé, te vas a componer, claro que sí. Hoy la energía de la paciencia, ya saben, invoquen a Omael, ¿sí? El número 30, para los que le gustan los números, el número 30 es el número de hoy, también para invocar. Bueno, Mario Rubén Molina, bueno, bienvenido. Yo me siento triste y con miedo, decía Susana ahí. Bueno, por favor, Susana, conectate en el próximo directo, ¿sí? A ver si podemos trabajarlo a eso, o incluso, te aconsejo que veas otros programas que ya tengo grabado en mi canal, que todos funcionan, ¿sí? Milba, no lo puedo creer, Milba en el Facebook, bueno, esto ya es mucho, una gran amiga, ¿sí? Mil, te quiero mucho. Bueno, beso. Micaela Linde, Manuel Agustín, bueno, cuánta gente, que se fue sumando ya para el final, ¿sí? Bueno, Alba nos dijo, me siento mucho mejor, y sí me reí en el momento, dice, ah, es la que dijimos, porque había cuestiones de gente que la decía de otra manera, ¿no? Bueno, bueno, gente, muchísimas gracias, bueno, estaba Xavier, Ángel, Soy Regna, mi sinusitis, la sinusitis de Jessica, Bueno, por favor, estén atentos al próximo programa, ¿sí? Para que lo sigamos trabajando, ¿les parece? Y trabajamos a los que no, y estén atentos ahí, para cuando yo diga, hago un Facebook Live, para que podamos seguir trabajando, ¿les parece? ¿Sí? Bueno, y obviamente, a todos los que no están todavía inscritos en mi canal de YouTube, le dan a suscribirse, y les avisan, cuando yo haga un nuevo programa. Ahora estoy, este, haciendo toda una, ¡Gracias!